Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por medio de Él. Celebramos el cuarto domingo de cuaresma, domingo conocido como el Domingo del Letare, palabra latina que significa alegría. Pero, ¿por qué alegría en un tiempo de cuaresma, de penitencia y de sacrificio? La alegría de saber que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que quiere salvarnos. Así lo expresa el Evangelio de este domingo de San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo se salve, para que el mundo tenga vida eterna. Jesús no fue enviado para la muerte, fue enviado para la vida. Y así como lo dice el Evangelio, así como se levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre para nuestra salvación, para que todo el que lo contemple no perezca, sino que tenga la vida eterna. Por eso celebramos el Domingo de la Alegría, celebramos el Domingo del Amor, celebramos el Domingo de la Salvación, celebramos el Domingo de la Alegría, porque se acercan esos días santos, los días en que contemplamos cómo Jesús sufre, cómo se entrega, cómo muere y cómo es capaz de levantarse por amor a su pueblo, por amor a su comunidad. Los invito para que este Domingo de Alegría sea un Domingo donde contemples a Jesús y donde lo contemples como ese alimento que da vida, como ese Jesús que se quiere encontrar contigo en el Sacramento de la Penitencia. Déjese hoy mirar por Jesús, como lo hizo Pedro, y cuando Pedro sintió la mirada de Jesús, lloró y lloró por amor. Nosotros encontrémonos con Jesús y en esa mirada podamos contemplar la salvación y la bendición. ¡Gracias! ¡Gracias!